La Gobernación del Meta realiza capacitaciones a los miembros de Asojuntas Rurales en pro de destacar la elaboración de las carrozas y el gran impacto que tienen estas muestras en la región. Hoy adquirimos un conocimiento en cuanto a turismo comunitario, donde nos explican la unión, que cómo debemos trabajar, de la explicación también de las artesanías que debemos empezar a trabajar con las carrozas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la exposición mía fue decir que vamos a empezar en este intermedio, antes del desfile de las carrozas, que es en agosto, en este intermedio vamos a empezar a trabajar, si Dios nos lo permite, con hacer una figura pequeña para nosotros traer la exposición de artesanía para nosotros tener nuestra propia caseta de exposición con la figura, porque ya hoy nosotros tomamos la decisión con qué figura vamos a participar para el próximo Festival de la Cosecha. En el caso mío me corresponde el armadillo, entonces voy a ver qué puedo hacer la figurita pequeña para traer la exposición para que otras personas no sean las que vayan a coger eso. Uno de los líderes nos regala detalles de lo que podremos disfrutar en el marco del Festival de la Cosecha Llanera en lo relacionado al desfile de las carrozas. En el Festival de la Cosecha, que es del 16 al 19 de agosto aquí en Granada de este año, vamos a participar con la iguana. Esta vez la figura que se va a sacar es la iguana, ya que se escogieron figuras como animales salvajes de acá de la región, algo nativo que a diario tenemos nosotros. Entonces, pues el animal o la figura que nos correspondió es la de la iguana. Entonces, este año vamos a salir con una hermosa iguana a exhibirla en las calles de Granada Meta. ¡Gracias!